Ejemplo que está acá En este ejemplo es esto Bueno, aquí hay Este load que es esto Está separando La pasta red De esta otra red Y como ustedes se fijan Se pueden fijar La dirección del red Es decir, el prefijo De todos los equipos que están acá Es único Y es 192 168.2 ¿Bien? Que es distinta a esta fraude Que tiene otro prefijo Que es la 192 168.3 ¿Ya? ¿Se fijan? Ok Entonces Cuando digo 192 168.2.0 Es la identificación De toda la red Cuando digo 192 168.3.0 Quiere decir la identificación La otra red Y ustedes se fijan Acá Todos los PC Tienen una dirección Incluso la interfase De este router Que está aquí ¿Cierto? También tiene una dirección IP ¿Ya? Entonces Como ustedes pueden ver La dirección de esa interfase Es la 192 168.2.1 Tienen el mismo prefijo Las dos Pero El último octeto Si ustedes se fijan Es único El 1 ¿Cierto? Este también Tiene el mismo prefijo Que en las dos Pero El prefijo El sufijo Este es Y este también El número Este es 30 Y este tiene Número 31 ¿Bien? El volvía a decir Dos Volvía a decir Cuatro Seis Ocho ¿Por qué número? Siempre que no haya Conflicto con otro Dentro de esa red ¿Bien? Entonces Aquí tenemos Tres Direcciones IP Uno por cada dispositivo Y en la interfase De todo ¿Bien? Entonces Estamos claros Que Cada una De estas direcciones Es única Dentro de la red Donde está ¿Bien? Lo mismo sucede En este lado Todos tienen El mismo prefijo Que la tres Uno no es dos No es dos No es dos tres Pero El sufijo Es distinto El sufijo El cinco Este el cuatro Este el uno El uno Siempre se le asigna A la interfase Del grupo Realmente la más baja Disponible Si le asigna Al grupo Vamos Me parece que Este es El interrase Y bueno Estos robots Están conectados A un 3C Teniendo el enlace Y aquí también Forman parte De otra red ¿Por qué razón? Porque tienen que asignarle Una IP Y haga esta interfase Y haga esta interfase ¿Bien? Entonces Quiere decir Que este Evo a la red Que a lo mejor Podría ser 1.2 1.6.8 2.0 Máscara 24